Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre tu trayectoria cofrade, por decirlo de alguna forma. Eres miembro de la Cofradía del Perdón desde muy pequeña, desde pequeña, desde nada más nacer. También miembro de los Pilares de la Soledad, colaborado con otras cofradías. También tu profesión a través de esos estudios históricos sobre la Semana Santa, con lo cual también es un aporte a la Semana Santa, una colaboración con la Semana Santa de Orihuela. Estamos ante la imagen de nuestro Padre Jesús de la Caída, que no solamente es historia, porque es una imagen fabulosa de Francisco Salcillo, sino que también a ti personalmente te toca esa fibra sensible del corazón, porque es tu paso, porque con él empezaste a desfilar o a participar en la Semana Santa de Orihuela. Sí, con nuestro Padre Jesús Nazareno es con quien comencé a procesionar, a desfilar, como has dicho, en la Semana Santa Orihuela, hasta el año pasado, que cambié de tercio de nuestro Padre Jesús, pues me pasé al Calvario. Una cuestión que ya llevaba años pensando, y al final, pues este año pasado, la llevé a cabo, y bueno, pues sigo estando en mi cofradía, que es la cofradía del perdón, pero como bien has indicado, estoy en otras también, como la Hermandad de los Pilares de la Soledad o el Cristo de la Buena Muerte, que también formó parte de la fundación de la Hermandad de esta nueva cofradía, que es una de las más jóvenes, por no decir la más joven. ¿Qué sentimientos o qué recuerdos de aquella infancia, de aquellos primeros años, de aquellos primeros pasos en las procesiones de Semana Santa, son los que se te vienen a la cabeza, pues cada vez que ves el paso del Cristo a la caída, cada vez que te pones la besta, cada vez que ves alguna foto, algún recuerdo, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza de aquellos primeros años, tus primeros años, también como cofrade? Hombre, me vienen muchas imágenes a mi mente de mi Semana Santa, de la Semana Santa que yo he vivido, pero sobre todo siempre recuerdo el antes de la procesión, es decir, en mi casa, a mi madre y a mi padre preparando las bestas de todos los que salíamos en la Semana Santa, porque en mi casa hemos estado muy dentro de la cofradía del perdón desde siempre y bueno, pues para nosotros era como una fiesta salir el martes santo y el viernes santo en la procesión general con la cofradía del perdón. Entonces, pues desde pequeñas salimos todos juntos, mi hermana, mi padre, mis primas, entonces lo tomamos con mucho agrado y con ganas y entusiasmo de que llegue ese día. Es un día como que tenemos algo en común, que realizamos algo en común. Luego ya vas creciendo, te casas y con tu marido inicias una nueva etapa, pero también dentro de la cofradía del perdón. ¿Cuáles son esos recuerdos más recientes que te gusta tener siempre presente y que dices esto no se me va a borrar nunca de mi mente en los años de mi vida? Hombre, ahora mismo así y tan de golpe no me viene nada en particular, pero bueno, pues mi marido, como bien has indicado, también es de la cofradía del perdón, o sea, ya queda dentro de toda la familia y recuerdos, como te he indicado, muchísimos, porque los vivimos tanto con su familia como con la mía. O sea, tenéis eso en común, incluso con las familias y en la actualidad. Ya no solo con la cofradía del perdón, sino con lo que es la Semana Santa de Orihuela. Nos encanta, por suerte, nos encanta a todos la Semana Santa de Orihuela, participamos en ella y, como ya he indicado, la vivimos con mucha ilusión y con ganas de que llegue cuando Domingo de Resurrección termina esa larga semana, pues tenemos ya ganas de que llegue Domingo de Ramos y que vuelva a iniciarse. Bueno, una valoración ya a nivel profesional. Hemos avanzado algo antes, has dicho algunas cosas, algunos datos antes, sobre la historia de la Semana Santa, sobre el arte, sobre el folclore, que también forma parte de ese estudio antropológico de la Semana Santa. A nivel profesional, ¿cómo brevemente, porque aunque sea un poco, aunque esté fiel a decirlo porque es una historia muy larga, muy grande, pero brevemente, ¿no?, a lo que nos podemos ceñir con el tiempo de la televisión. ¿Qué podríamos destacar de esta Semana Santa? ¿Qué podríamos destacar de la Semana Santa de Orihuela? Pues se podría destacar su tradición, que es un elemento muy importante, que sea de conservar y de continuar, el gran conjunto de escultura e imaginería que procesiona por nuestras calles, que también es uno de los más importantes, con escultores como Francisco Salcillo, que tenemos aquí el paso de la caída, de nuestro padre Jesús de la caída, de 1754, en fin, de Nicolás de Busi, del siglo XVII, aún mantenemos incluso los orígenes de nuestra Semana Santa, porque la capilla del Loreto, que es propiedad de la catedral de la diócesis de Orihuela Alicante, pues es donde surge el inicio, o nace, por decirlo de alguna forma, el origen de nuestra Semana Santa, tras el concilio de Trento, en el siglo XVI. Todo eso es lo que yo valoraría y resaltaría. Sabemos que va a ser una Semana Santa diferente para ti, la tienes que vivir, la estás viviendo ya, estos actos cuaresmales, en donde estamos viendo, pues participando con las diferentes cofradías, en los diferentes actos que te invitan, pues me imagino que casi todo, entonces, y además relacionándote con muchísimas personas que conocías y nuevas amistades o conocidos que estás haciendo en estos días, porque eres glosadora. Pero también sabemos que va a ser una Semana Santa diferente, en un plan un poco más sentimental, quizás triste, porque falta una persona en tu vida, en la vida de tu familia, que es el gran cofrade, el gran oriolano, el buen sacerdote, conciliario del emprendimiento de la samaritana, casi 40 años, José Manuel Ángel Muñoz. ¿Qué decimos de este gran oriolano, de este gran sacerdote? ¿Qué voy a decir yo, no? Es que soy su familia, que soy su sobrina, pues que era una gran persona, que amaba la Semana Santa de Orihuela, participaba en ella. Que de él tengo grabado cómo me contaba cuando los armados pasearon sus sonidos, sus toques de cornetas por las calles de Madrid, en las Jornadas Mundiales de la Juventud. También hablaba del paso del emprendimiento, cómo el Papa pasó por delante, todo eso él lo vivió con muchísimo agrado. Y lo contaba con una emoción que nos lo estaba explicando y era como si estuviéramos allí viéndolo. Estaba de verdad muy orgulloso de la Semana Santa de Orihuela. Para nosotros esta Semana Santa, para la familia, pues va a ser triste porque no está él. Y él estaba con nosotros en Semana Santa, se sentaba en las sillas a ver los desfiles profesionales. Jueves Santo lo pasábamos en familia. Todo eso lo vamos a echar de menos. Entonces, en ese sentido sí que va a ser un poquito sentimentalmente más triste. Pero por lo demás estamos ilusionados porque sabemos que él quiere que nosotros estemos bien. ¿Con qué momento de la Semana Santa te quedas? ¿De la actual o de...? No sé, sí, de la actual, de la Semana Santa que estamos viviendo, que vamos a vivir en unos días, y la que has vivido, pues eso, recientemente. ¿Con qué momento destacarías, te llama más la atención, por curiosidad o por, no sé? ¿Momentos todos? Porque, exacto, cada uno tiene su momento, ¿no? Eso en un contexto determinado y siempre es para recordar. Ahora mismo no me viene así uno concreto a la mente, pero supongo que será el día de mi glosa con el que me quede, dependiendo de cómo salga de allí, que espero que salga muy bien todo. Y supongo que será ese día, porque para mí ha sido un verdadero privilegio poder realizar que me nombraran esta distinción para poder realizar la glosa de la Semana Santa. Bueno, por último, ese llamamiento, ese mensaje a los oriolanos a que participen aquí en la Semana Santa, a que vayan a escuchar la glosa del pregón el próximo viernes, 8 de marzo, y, bueno, a que sigan siendo fieles a esta tradición tan histórica, tan importante, de la Semana Santa de Orihuela, que, como bien has dicho, es de las de España, seguramente, junto a las de Sevilla, la más importante. Pues nada, que les invito a todos a que vayan el 8 de marzo, como ya he indicado al principio de la entrevista, el 8 de marzo a las 8 y media, en el Teatro Circo de la ciudad de Orihuela, porque, bueno, voy a intentar dar el inicio, aunque ya hemos empezado un poco con todos los actos de la cuarema, en la Semana Santa, pero, bueno, es el inicio, de alguna forma, que expresa que ya está aquí la Semana Santa y que, bueno, pues espero que les agrade a todos. Pues muchísimas gracias, Gema, por acompañarnos, por cedernos unos minutos de tu tiempo, que sabemos que en esta última semana, ya de cara a la Glosa, son cada vez más valiosos y con más nervios, te deseamos lo mejor, te deseamos que pases una buena Semana Santa y que tengas un buen día de Glosa y que en el momento de la Glosa todo vaya muy bien. Pues muchísimas gracias y nada, daros las gracias a todos y a Orihuela, sobre todo, darles las gracias, porque la sociedad oriolana es la que, de alguna forma, tiene la culpa de que nuestra Semana Santa sea una de las Semanas Santas más importantes. Eso es gracias a todos los oriolanos. Pues con la glosadora del pregón de Semana Santa 2013, Gema Ruiz Ángel, deseándole lo mejor para ese día, para el día 8 de marzo, esperando a verla ya subida en el escenario del Teatro Circo, ante la imagen de nuestro Padre Jesús de la Caída, titular de la Cofladía del Perdón, y también, ante la presencia real de Jesús en el Sagrario, en la Iglesia de San Vicente Ferrer, agradecemos también a su párroco, José Antonio Moya, el habernos cedido este espacio para llevar a cabo esta entrevista con la glosadora del pregón de Semana Santa. Nos despedimos, les deseamos lo mejor, que disfruten y, sobre todo, que se acerquen al Teatro Circo para escuchar la Glosa del Pregón 2013. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.